Bueno gente de Cali, Colombia, vean, estoy con el grupo de la Comuna 20, estamos en la Comuna 18, ¿qué hacen por acá? Pues, díganme, cométeme ahí. Y la política es el parte de servir. Entonces, vamos aquí, seguimos. Vean estos perracos, no importa, por ejemplo, hay frontera, no hay nada, no. No puedo quedar con ustedes, ustedes todos ya vi que hay frontera, no hay nada. Vamos a ver, me gusta con ustedes, cualquier tonero. Estoy en toda parte, nos piden, no, porque ustedes también los pidieron. Acá vengan, aquí a la Comuna 18, ya estamos, no hay frontera, ni nada. Eso es lo más bonito, es que nosotros no necesitamos de que nos estén diciendo que no, no podemos, no. Es que me un poquitito más de ese cuento, es que nosotros estamos sin problema. Que yo es lo que yo callejero, es que la verdad, nosotros somos los jugos, hermano. Para comentarte, te habla de ahora, de esas cuentas, y dentro de ellas te da bomba también la barrera y misiles. Nuestra misión, por ejemplo, nosotros podemos ir a la estrella, podemos ir a la banca. Y seguir avanzando por los niños, hermano, desde el SINEPA, para todo el mundo. Entonces el arte ayuda a abrir esas barreras poligentes. Muy bien, muchas gracias. Eso es lo que todo el mundo me dice, ve, torero, por igual, usted me ha visto. Está bien, torero, que con el trato, y le dije, no, pero esta es la realidad, papi. Es que nosotros somos uno solo, hermano. Es que me lo pides, nosotros somos uno solo, nosotros no importa color, cupos, camisetas, nada de eso, papi. El día que nosotros, cuando la gente entienda eso, papi, cambiamos este mundo, ¿no? Sí, así es. Somos de color de piel, de sangre, todo. Bueno, ya sabes, viste, hay gente acá, pero vea, estos son los que explican mejor, ¿no? Estamos repegados con los amigos. Amigos.